Lo bendecimos juntos, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, que a su nombre, que a su nombre, por acá hay guerreros y guerreras, gloria al Señor, aleluya, que ahora bendiga a los que glorifican al Todopoderoso, a Él se le merece la honra y la gloria, gloria a Dios. Vamos con cruzón, aleluya, gloria a Dios, vamos con cruzón y alegría, con cruzón y alegría para Cristo, gloria a Dios. Aunque vean las pruebas, nunca está conmigo, aunque vean las noches, nunca está conmigo. Él está contigo, gloria a Dios, que se lo... Aunque vean las pruebas, nunca está conmigo, aunque vean las noches, nunca está conmigo. Gloria a Dios, Señor, aleluya, el poderoso. El poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. Gloria a Dios, Señor, aleluya. El poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. El poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. El poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. El poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. Gloria a Dios, Señor, aleluya, el poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. Gloria a Dios, Señor, aleluya, el poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. Gloria a Dios, aleluya, el poderoso está en mí, donde el Señor vaya, que sea de mi Señor, es donde amas y juana. Gloria a Dios, aleluya, el poderoso está en mí, donde amas y juana. Gloria a Dios, aleluya, el poderoso está en mí, donde amas y juana. Gloria a Dios, aleluya, gloria, el poderoso está en mí, donde amas y juana. ¡A la vez tu voz de alegría! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Y me llamo ya para ser, 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 y me llamo ya para ser Me amo, yo te amo, mis señores, con toda mi fuerza. ¡Qué bonito, ¿cómo lo hicieron? ¡Qué bonito, yo te amo, mis señores, con toda mi fuerza! ¡Aleguen los músicos, vamos a bailar, los guillones, los músicos, ¡no! ¡Qué bonito, yo te amo, mis señores, con toda mi fuerza! ¡Buenos músicos, vamos a bailar, los guillones, los guillones, los músicos, ¡no! ¡Buenos músicos, vamos a bailar, los guillones, los músicos, ¡no! a su amor, recuerda su palabra que siempre hará contra ti, pero no te vencerá cuando Dios está conmigo y se llora para librarte, da su nombre, da su nombre, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, que vive, que va a tener un gozo, no son la ley, 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 Dios, se dispone a la bronce, el corazón, camino, bendiga, felicidades, el hermoso maldito de Dios, gloria de Dios, aleluya, hay que seguir perseverando, siempre gozosos, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, a él, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada que tener, Dios está con nosotros, no hay nada, Dios está ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Lluya a Dios! ¡Todo lo juro que nos puede parecer! ¡Vamos a irlo maravoso! ¡Amén! ¡Cuántos aplausos!